Por mí, no te vas a contagiar. Mantén siempre una distancia de seguridad de al menos un metro y medio. Evita los besos, los abrazos. No te vas a contagiar. Lávate las manos una y otra vez con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica, especialmente si tocas cualquier objeto. Y no compartamos el móvil. El virus podría pasar de mano en mano. Por mí, no te vas a contagiar. No te toques la cara, los ojos, la nariz o la boca. Y si lo haces sin querer, lávate las manos inmediatamente. ¡Suscríbete al canal!